qué onda chicos cómo están bienvenidos al canal una vez más hoy les vamos a presentar bueno le voy a presentar lo que es la nueva actualización de el carro que tanto me han estado pidiendo me han estado mandando mensajes oye qué pasó con el infinity oye qué pasó con el carrito ese gris el que tienes ahí y luego qué ha estado pasando con ese carro y les he estado comentando ese carro lo he estado reparando poco a poco si se fijan hace un par de vídeos subí no sé si fue un par de vídeos hace unos vídeos atrás subí fue que le estábamos haciendo este carro en este caso le estábamos poniendo aceite de transmisión le hicimos el cambio de aceite transmisión es el cambio aceite de motor le hice un flash que le dicen como el refrigerante del carro se lo hicimos le quitamos nos fuimos debajo del carro le quitamos el tubo que va al refrigerante al radiador perdón se lo quitamos y después de eso este le vaciamos todo el líquido del radiador y ya después este pusimos el nuevo líquido refrigerante en ese carrito gris ese carrito gris no lo he querido vender sin embargo o sea no él no he querido la verdad me ya tiene un ese carro pues tiene bastante tiempo con nosotros y aparte lo que le he hecho nuevo es que le pusimos y le pintamos más bien le pusimos como un cobertor para que para que le pusieran un cobertor en las luces de enfrente para que se viera un poquito más nítido entonces con ese con eso ya las luces se ven súper más limpias ya no sé ya en la noche al momento de conducir ya no hay ningún problema porque antes como que las luces se veían muy opacas bueno eso es lo que se le ha hecho del carrito también el estado dando su mantenimiento le hicimos un cambio si se acuerdan si pueden ir a unos vídeos atrás donde le hacemos un cambio de una bobina de él una bobina que va en el motor esa va con basada va conectado al spark plug que el spark plug es la bujía que va en no sé en qué cilindro iba más o menos si era en el quinto pero era éste mire a esto es a lo que me refiero que le hicimos la modificación le pusimos una una capita que de hecho me cobraron muy barato por ponerle la capita que recubre pero lo que no me gusta es que como que siento que el señor no se la puso bien porque se sigue viendo un poquito amarillo yo creo que no más le puso una una capita a ver si me pueden poner los comentarios cómo se llama eso que le ponen para que nada más se vea como brillo por un momento o sea que se vea transparente por un momento pero después ya se tornó un poquito un poquito amarillo como antes estaba pero antes estaba totalmente claro yo creo que nada más como que disuelve es él le puso un spray y disolvió nada más la parte de la parte de arriba pero realmente no lo hizo bien ok siguiendo por acá muchos me han dicho que más le has hecho el carrito este bueno aparte de eso voy a buscar la mascarilla aparte de eso le arreglamos el aire acondicionado este carrito no tenía aire acondicionado yo ya me había dado por vencido con ese con esa cosa del aire acondicionado porque realmente pues obviamente aquí en mexicali bueno por mientras mientras estoy mexicali voy y vengo es muy necesario no es como en otras partes me he dado cuenta que no es como en otras partes que en rosarito tijuana o san diego o no sé en california la mayoría de california depende o no excepto en santí pero depende mucho del clima que esté alrededor o sea no hay ningún problema si tú baja la ventana no hay ningún problema el aire está fresco siempre va a haber un clima adecuado y si tienes frío pues te pones una chamarra y ya no hay ningún problema pero en el caso de mexicali en estos meses se ha dado mucho más bien siempre se ha dado eso de que se está haciendo mucho calor y una vez me acuerdo que subimos arriba de 40 grados entonces 40 grados celsius entonces realmente es un calor muy muy fuerte y pues si es se necesita el aire acondicionado en esto en cualquier carro que tengas he visto personas quien o sea literal su carro está todo chocado está este ahora sí que el carro en la cajuela se está cayendo pero vienen con las ventanas cerradas porque tienen aire acondicionado así de fácil cierran las ventanas se pone el aire algo que no puede faltar es el aire acondicionado es lo que me he dado cuenta entonces aquí específicamente en mexicali y sonora que donde pues es como donde más se da esto no entonces vamos a ver qué tan en qué tan bien enfrían ojalá y pudieran estar aquí adentro para sentirlo pero vamos y la llave ya se me cayó para alcanzar las para alcanzar las llaves las llaves de terror si se fijan aquí tengo su líquido de armor o el protector original ojalá y me pagaran a ver borrarle esa 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 promo ok entonces regresamos con las llavecitas y vamos a encender el carro metemos la llavecita si se fijan enciende luego luego como dicen al llavazo este esa marquita de service engine zoom ese ya se la había quitar y no sé por qué de repente volvió a aparecer me imagino hay muchos códigos en estos carros en la partir del 2000 en adelante la mayoría de los carros están en con bueno todos tienen una computadora pero cada vez lo están más completa computar izados le dicen cada vez es más el cómo se llama es más luxo que le da la computadora en al carro entonces entre más en los autos más nuevos más van a estar controlados por computadora y cada vez van a ser menos funciones mecánicas eso es de ley siempre ha estado pasando se ha dado mucho en los en los modelos recientes y por eso cada vez aparecen más códigos aparecen más cosas en el escáner cuando les meten el escáner aquí abajito en el OBS entonces en conclusión es eso vamos a ver qué tan bien está enfriando les digo no lo he prendido ya hace como dos días estado usando o estado usando otro carro pero este 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 en especial no lo he prendido y el aire acondicionado se lo arreglaron ya hace tiempo como aproximadamente dos semanas entonces el muchacho me comentó que faltaba un fan el fan el el como se dice el ventilador uno de ellos no está aprendiendo ahora eso puede afectar en el aire acondicionado claro que sí me dijo que al largo rato en un tiempo aproximado en un tiempo relativo puede estar provocando que el aire acondicionado no esté funcionando como debe pero entonces vamos a prenderlo primero me dijo pícale aquí en auto después le vas a picar le vas a picar que tan fuerte lo quieres ya le piqué aquí en las 3 de 3, 4, 60 Fahrenheit que es lo más es lo más frío que puede dar le picamos aquí y ahora solo sería esperar ahorita está saliendo airecito normal nada más está vendiendo aire pero ya está ya está como tornándose un poquito un poquito frío vamos a ver si se enfría efectivamente si están enfriando y fíjense lo que más me llama la atención de este carro y la verdad que no hay como la calidad yo he probado muchos carros nuevos 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 y ninguno de que literal pasa un mes dos meses tres meses medio año y ya no sirve el aire acondicionado andas batallando anda yendo al dealer anda yendo a muchas partes para que te lo reparen y este carro literal tiene 20 años 20 años tiene este carro y lo único por lo que no le funcionaba el aire acondicionado por las piezas no no eran por las piezas a poco era tampoco por la por la porque el fan no le estaba sirviendo todo es original de este carro desde hace 20 años lo único que le estaba fallando era una 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 cosita de este tamaño que valía como 200 pesos era una era una válvula le dicen que va en frente del 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 aire acondicionado y está enfriando como pingüino está súper helado nada más fue cambiarle eso darle mantenimiento o sea ponerle gas y fue todo fue todo lo que se le hizo literal yo creo que hablando de carros es más la calidad que el tiempo claro las millas tienen mucho que ver pero este carro imagínense tiene 240 mil millas con 79 no sé no se logra apreciar y pero tiene 240 mil millas es un chorro de millaje y aún así me sorprende que sigue enfriando bien como se debe esté enfriando como pingüino o sea literal me estoy congelando a la mano y aparte este la calidad es impresionante después de 20 años nada más lo único que se le tiene 200 pesos entonces es totalmente impresionante cuando carros nuevos que es específicamente de gm que gm es general motors de chevro led y todo eso he visto carros que salen y a los seis meses ya el aire acondicionado ya no les dura ya no les dura ya andan cambiando por otras cosas o ya simplemente ya no está funcionando entonces este carro fue ensamblado en Japón es japonés y en cambio los carros que han estado sacando nuevos se ven se ven excelentes pero literal andan fallando mucho en ese tipo de cosas la otra estaba hablando con un mecánico voy a parar el aire acondicionado que está bien ya está bien rico pero pero ya lo voy a pagar para que me puedan escuchar mejor estaba hablando con mecánicos y me dicen los carros nuevos que ahorita están sacando de ciertas marcas no voy a decir las marcas pero ciertas marcas están literal son basura son basura no te van a durar y si te van a durar tan a cinco años y ya a partir de los cinco años les vas a tener que meter dinero como locos son unas posas de dinero esperando tal vez cubiertas con un poquito de hojas pero en cuanto pisas te vas para el fondo entonces eso es eso es lo principal que han estado fallando pero bueno esta fue la nueva actualización del infiniti como va le arreglamos el aire acondicionado le estamos este arreglando el lo único que le falta es arreglarle el fan prenda el llavazo después de casi 21 años nunca ha tenido problemas este le cambié la batería es impresionante como aguantan estos carritos después de 20 años y 240 mil millas después entonces esta fue la actualización ojalá les haya gustado este video dejen su comentario abajo que el video les gustaría que hiciera más sobre carros o sobre próximamente suscríbanse ya casi vamos a llegar a los 100 suscriptores y la verdad que vamos súper bien y esto fue cincuenta y visión y nos vemos hasta la próxima familia bye